¿Qué es la pandemia de la pandemia? En realidad es una tableta que tiene reconocimiento facial, que tiene la capacidad de la toma de temperatura y que tiene cierto nivel de inteligencia, en donde podemos a través de esa tableta estar validando que la persona sea un empleado, un visitante a través de reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial puede ser utilizando inclusive tapabocas o anteojos, bueno, no anteojos de sol, anteojos de verno. Y a final de cuentas con eso hace todo lo que sería el análisis, toma la temperatura y lleva todo un registro completo acerca de las personas que entraron, la temperatura, etc. Y esto se puede estar conectando también adicionalmente con el sistema de nómina, con algún tipo de, podemos también estarlo conectando, por ejemplo, para que abra una puerta, un ringlete, permita el acceso. O si la persona trae una temperatura de rango, enciende un LED que tiene la misma tableta en color rojo, pero puede encender algún tipo de alarma para que vaya el guardia de seguridad y haya alguna otra prueba adicional. En fin, este fue básicamente nuestro granito de arena para lo que sería la pandemia del COVID. Y un punto importante es que estamos cuidando muchísimo todo el tema de la seguridad. A diferencia de muchas, muchas tabletas que están, digamos, ahorita actualmente en el mercado, no cuidan todo el tema de la seguridad. O sea, en el sentido de que toda la información que está dentro de la tableta está encriptada, toda la información que se va hacia la nube está encriptada. De tal suerte que en un momento determinado toda nuestra información está 100% garantizada por protocolos de encriptación como tal. Esa marca mucho la diferencia contra las diferentes soluciones que están en el mercado, en donde en realidad no están preocupados por el tema de la seguridad. O sea, independientemente de que estamos tomando temperatura, estamos llevando todo el registro y control de las personas y asistencias, todo tiene que ser encriptado en todos los sentidos. Si estás comprometido con el cuidado del planeta, comparte este mensaje.